Histórico, por primera vez la bandera del Vaticano ondea en la sede de la ONU en discurso del Papa Francisco. Ya está en Nueva York, Presidente Maduro participará en Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Recibido con honores, Presidente Chino llegó a Washington para reunirse con Obama. Ordena Investigación, Fiscalía Suiza abre un proceso penal contra Josef Blatter. Continúa la crisis, Volkswagen publica hoy lista de modelos que fueron manipulados. Racionamiento, Corpoelec anuncia restricciones de carga en ocho estados del país. Poder criollo, Wilson Ramos sigue sumando honrones. Por un mundo sin fronteras, Shakira, cantante el Papa Francisco en las Naciones Unidas. No help in the world. Above us on the sky. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre del equipo. Y bueno, la introducción a cargo de Shakira con su voz en esa histórica presentación. Ante ese emotivo discurso del Papa Francisco en la ONU y lo emblemático que es esto para el mundo, considerando que la mayoría de los países del mundo no son católicos, la presencia del Papa, el reconocimiento del Vaticano como Estado, es muy histórico lo que está sucediendo hoy en Nueva York. Así es, y es lo que vamos a estar analizando más adelante según las informaciones que vienen ocurriendo y que se están generando precisamente en Nueva York. Además, la escuchamos con un tema de John Lennon, Imagine, que habla de que no haya frontera, que no haya divisiones y eso es sumamente significativo. A partir de este momento, Andrina Yepes, y quien les habla, José Manuel Dopazo. De inmediato, les contamos lo más importante ocurrido hasta el momento. El Papa Francisco, pues, pronunció un discurso ante al menos 170 líderes mundiales en la apertura de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York. Por primera vez, la bandera del Vaticano hondió en la sede de la ONU, inmortalizando así la quinta histórica visita de un Papa a esta organización internacional. La agenda comenzó con una reunión privada del Santo Padre con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Tras ofrecer unas palabras de agradecimiento en un breve encuentro con los empleados de la ONU, su santidad ofreció un extenso y profundo discurso en el que llamó a un examen de conciencia al criticar la usura y la ambición del sistema económico mundial y sus consecuencias en la humanidad, al tiempo que pidió poner límites al uso del poder. La realidad es una mayor realización. Esto ayudará a limitar todo tipo de apoyo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. La limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. El sumo pontífice resaltó la necesidad de consolidar la protección del medio para preservar la vida humana y manifestó su preocupación por los conflictos en el Medio Oriente y África que atentan contra la libertad de religión. Igualmente pidió total prohibición de las armas nucleares e instó a luchar contra el narcotráfico, la trata de personas, el abuso de menores y el tráfico de armas para acabar con las guerras en el mundo y tener una sociedad más justa y fraterna. No podemos permitirnos postergar algunas agendas para el futuro. El futuro nos pide decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan el número de excluidos y necesitados. La loable, construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra obra humana y al mismo tiempo necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al aeropuerto internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York para participar en la cumbre de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su septuagésimo periodo de sesión. El mandatario nacional tiene previsto reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y con el presidente de Guyana, David Granger, para discutir el diferendo territorial y el reclamo de Venezuela por el esequivo. Igualmente, planea un encuentro con su homólogo Evo Morales, con los jefes de Estado integrantes de la OPEP, de la CELAC y de UNASUR, para abordar la situación de los precios del petróleo. El Ministerio Público de la Confederación Helvética abrió un proceso penal contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, por sospechas de cuestión y gestión desleal y abuso de confianza. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que Blatter fue interrogado este viernes con apoyo de la Policía Federal. Entre otras cosas, se habla de un supuesto pago irregular de dos millones de euros de francos suizos a Michel Platini, actual presidente de la UEFA, así como la acusación de 14 personas entre ellas, nueve funcionarios de la FIFA. Por su parte, la Interpol emitió alertas rojas para notificar a los países miembros que existen orden de arresto contra ocho de los acusados, entre ellos Jack Warner, un ex vicepresidente de la FIFA y miembro del Comité Ejecutivo. CorpoLEc informó que adelanta planes temporales de restricción de carga en al menos ocho estados del país debido a las altas temperaturas y el aumento de la demanda eléctrica, además de la baja generación de las unidades generadoras. A través de su cuenta en Twitter, CorpoLEc señaló que la actividad de reducción de energía en las horas picos del mediodía y de la noche en los estados Táchira, Aragua, Carabobo, Lara, Huarico, Margarita, Portuguesa y El Zulia. El candidato a la reelección de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, por la unidad, calificó de desesperadas las acciones que a su juicio desarrolla el gobierno nacional en contra de los dirigentes de la oposición. Tratan de torpedear la gestión de gobiernos eficientes, no solo como el de Henry Falcón, sino también como el de Alfredo Ramos. Yo quiero decirle a estos legisladores que pareciera desconocer el ordenamiento jurídico venezolano. En relación a la detención de los ciudadanos exfuncionarios de la alcaldía de Iribarren en la frontera colombo-venezolana, Marquina expresó que es necesario esperar las averiguaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, acotando que no existe una relación con el alcalde Alfredo Ramos. Bueno, y a esta hora vamos a revisar la situación de tránsito en Caracas con la aplicación Waze, que ustedes también pueden descargar en sus dispositivos móviles, y unirse a nuestro grupo Tráfico Benevisión, así tener alternativas de las principales vías libres. Ahí tenemos en pantalla lo que está sucediendo a esta hora en la avenida Casanova. Vemos también una parte, un tramo de la avenida Bolívar. Hay fuerte congestionamiento, la velocidad de circulación es de promedio 21 kilómetros por hora. Vemos cómo hay fuerte congestionamiento en este tramo. También si hacemos un acercamiento a lo que está sucediendo en la avenida Bolívar, el empalme que da con la avenida San Martín, hay fuerte retraso. Lo que vemos aquí es la avenida Arturo Michelena, que hay una situación también de retraso importante, que la velocidad de circulación se ubica 5 kilómetros por hora a la altura de lo que ocurre en la autopista Vallecoche. Vemos que la Vallecoche a esta hora luce despejada, a pesar de los trabajos de ampliación de la vía que se estaban llevando a cabo en ese sector. Y lo vemos que luce a esta hora como una excelente opción. Bien, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Y más adelante en su noticiero Benevisión. Ataque racista. Kukluz Klan arremetió con piedras contra un autobús lleno de refugiados. Los detalles en minutos. El gobernador del estado portuguesa, Wilmar Castro Sotelio, informó que gracias a la OLP se ha desmantelado 12 bandas delictivas. Recuperaron más de 75 mil litros de combustible, incautados cerca de 200 mil kilos de alimentos y 294 gramos de droga. Castro Sotelio también señaló que el gobierno de Venezuela asignó más de 7 mil hectáreas de terreno para la construcción de 80 mil viviendas en todo el país. Otorgó, asignó 7 mil 167 hectáreas de terreno para la construcción de más de 80 mil viviendas en todo el país en el marco del programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela y paralelo a ello se fortalecieron los programas de afianzamiento de la consolidación de las comunidades de paz y vida en los nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en el programa de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Padres de niños hospitalizados en el Oncológico Infantil del Complejo Luis Razzetti de Barcelona denunciaron la paralización de los servicios en el recinto hospitalario por no contar con aires acondicionados. Representantes de los pacientes manifestaron que no se están suministrando las quimioterapias debido a las altas temperaturas que afectan a los niños por su aplicación y el riesgo de contaminación de los quirófanos. Mi hijo tiene una semana ya que él va para quirófano a hacerle su estudio y no se le ha podido hacer nada porque no hay aire en el quirófano. Entonces, bueno, es una situación que los niños están propensos a cualquier cosa y necesitamos que, bueno, que nos ayuden. No contamos con insumos, no se cuenta ahorita con el servicio de ascensores. Por ejemplo, en el piso de Oncología, que es donde se encuentra mi nieta hospitalizada, no contamos con aire acondicionado. Por lo tanto, se fue suspendido los procedimientos de estudios de médula y biopsias. Los padres se manifiestan que temen por la salud de sus hijos y de los pacientes ambulatorios que tienen que recurrir a otros hospitales porque en el oncológico no están recibiendo atención médica. El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo, en compañía del gobernador del estado de Enzoategui, Aristóbulo Isturiz, hicieron entrega de autobuses y taxis a cooperativas de la entidad. Nina Martínez nos informa. El titular de la cartera de transporte durante la entrega de las nuevas unidades destacó que se inspeccionaron las obras del nuevo elevado Los Pájaros en Barcelona y el desarrollo del canal exclusivo para el nuevo sistema de BTR. Primero vinimos a inspeccionar el puente que vamos a tener al lado de la redoma Los Pájaros, que está avanzado aproximadamente un 85%. Esa obra va a estar lista para el mes de octubre, el próximo mes. Y bueno, tiene un avance muy importante. Verificábamos eso en el sitio. Hicimos luego el recorrido con el gobernador de todo lo que va a ser el bus de tránsito rápido que va a conectar Barcelona desde el mercado hasta la redoma de Guaraguao, aquí en Puerto La Cruz. Por su parte, el gobernador de la entidad informó que estas obras de vialidad estarán concluidas antes de que finalice el año y que con la nueva implementación del nuevo sistema de transporte se beneficiarán más de 60.000 personas a diario. La redoma de Los Pájaros, el elevado de la redoma de Los Pájaros, ustedes saben que es la obra de movilidad más reclamada por la población de Barcelona y del Estado de Anzuategui. Esa es una obra extraordinaria y que nosotros vamos a tener la culminada para el mes de octubre. Es una obra que va a permitir ahorrar más de una hora prácticamente en materia de tiempo. El titular de la cartera de transporte destacó que continuarán realizando estas entregas a fin de seguir fortaleciendo el sistema de transporte en la entidad. Desde el Estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. El presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta, Lorenzo Salazar, advirtió que debido a la recesión que existe en el Puerto Libre pudiera generarse más desempleo y escasez de mercancía en la entidad para la época decembrina. María Marcano tiene el reporte. Salazar asegura que hasta ahora de los 80.000 puestos de empleo que sostenía el Puerto Libre se registra una merma del 30%, por lo que considera que estas cifras pudieran incrementarse antes de concluir este año. Ante esa situación es preocupante para nosotros porque avizoramos que para el mes de diciembre no habrá precisamente la visión de que puedan mejorar las condiciones laborales en el Estado de Esparta. El presidente de FETRA Esparta considera que de no existir respuesta definitiva para la situación que atraviesa el Puerto Libre, para la temporada decembrina el desabastecimiento de ropa, calzado y juguetes en los establecimientos comerciales de la entidad será alarmante. El gremialista indicó que los 23 sindicatos agremiados al CTV regional apoyan la propuesta de libertad cambiaria para el Puerto Libre. Advierten que de no aprobarse, estaría en riesgo el principal motor de la economía insular. En el Estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero, Benevisión. Gracias María. El viceministro de Educación Universitaria, Jason Guzmán, manifestó que la escala salarial propuesta reivindica a los trabajadores universitarios y se ajusta a la realidad del país. Afirmó que para el gobierno es importante la universidad y por eso, en medio de las dificultades económicas, han hecho un esfuerzo en reconocer el trabajo de los docentes con un incremento considerable en sus salarios. Agregó que el personal también recibió un incremento sustancial debido a que son los que menos ganaban en la escala universitaria. Destacó que los jubilados recibirán un aumento en sus pensiones, ya que los consideran tan importantes como los activos. En el Estado, Lara, la vicerectora de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, Nelly Velásquez, manifestó que la nueva escala salarial establecida en la Segunda Convención Colectiva es una ofensa al ejercicio de la docencia. Laura Suárez nos presenta la información. Realmente la última tabla salarial es una agresión a lo que significa el ejercicio de la docencia. La docencia es en extremo importante. No significa solamente articular la investigación, la extensión. Es una formación continua, es una especialización. Para nosotros llegar a ser titular tenemos que pasar 15 años, tenemos que ser doctores. ¿Y quiénes son los beneficiados de nuestra formación? Precisamente nuestros estudiantes. Velásquez informó que tienen un déficit presupuestario sobre la providencia estudiantil relacionada al comedor y transporte de los últimos cuatro meses del año 2015. No puede haber clases si no hay comedor y transporte, sobre todo porque el 60% de nuestros estudiantes provienen de zonas foráneas y necesitan de ese apoyo, no solamente el apoyo socioeconómico de las becas, sino también lo que se refiere a comedor y transporte. Inclusive la homologación de las becas del mes de agosto tampoco llegó, estamos a la espera de esos recursos. La vicerrectora de la UCL informó además que el presupuesto aprobado para el 2016 solo cubre los primeros cuatro meses del año. Desde el Estado Lara en alianza con Promar Televisión, Laura Suárez, Noticiero Benevisión. La Organización Nacional de Transplante de Venezuela celebra 18 años entregando al Gobierno Nacional el control de la procura y asignación de órganos. Lirio Pérez nos dice que sus integrantes esperan que en manos del Estado aumenta el número de pacientes beneficiados y el suministro de medicinas a los trasplantados. Desde julio de 2014, a petición del Ministerio de Salud, la ONTD les cedió los protocolos y el personal entregado para donación de órganos. La organización que fue al final un grupo de médicos venezolanos a nivel nacional que se pusieron de acuerdo para crear el sistema de donación y trasplante. Yo te diría que arrancamos básicamente hace 17 años en cero y la organización logró llegar hasta 630 trasplantes anuales. Yo creo que es una cifra maravillosa de donde arrancamos. Y como te digo, al final me encantaría obviamente que el Estado obviamente incremente esa cifra. Francisco padeció insuficiencia renal terminal, se sometió a diálisis y vive gracias a un riñón que le donó su madre. Los trasplantados requieren medicamentos para siempre. Él ruega que se regularice la entrega que hace el Seguro Social. Lo grave aquí es que se está manipulando el medicamento que es sumamente delicado y se está colocando en bolsas plásticas y se están entregando a las personas trasplantadas y una persona trasplantada es inmunosuprimida. Quiere decir que cualquier situación puede obtener un virus o se puede contagiar de un virus. En Venezuela las listas las encabezan enfermos que esperan por córneas, riñón e hígado. Uno de los deseos de esta organización es que en Venezuela se practiquen más sustituciones de corazón, páncreas y pulmón. Para ello se requieren equipos e infraestructura. Sus voceros afirman que resulta más costoso tratar una enfermedad que hacer un trasplante. Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. Bueno y ojalá se siembre conciencia acerca de la importancia de los trasplantes en Venezuela. Debería ser materia legal, debería ser materia de Estado. Así es, así es. Hay que ir trabajando poco a poco al respecto. Y sobre todo conciencia en cada uno de los venezolanos. Vamos a hacer una breve pausa. Así es amigo, al regreso... Continúa Semana de la Moda. Transparencias, los tonos Fluor y el Bojo se adueñaron de las pasarelas. Los detalles en minutos con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que en Táchira, tras dirigentes del partido COPEI, condenaron el asesinato de Renzo Jaime, concejal del municipio Fernández Feo. El dirigente de la Tolda Verde y concejal Eduardo Delgado no desestimó que Jaime haya sido objeto de amenazas por parte de grupos irregulares que operan en la jurisdicción. En centenares de oportunidades, pues el concejal Renzo Jaime fue muy activo en contra de la presencia de estos grupos irregulares para los cuales las autoridades y el gobierno nacional los mira con y se hace de la vista gorda y no hay un operativo real para atacarlos y desmantelar la presencia de estos grupos irregulares en la zona sur del estado Táchira. Teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas y dinero en efectivo fueron hurtados de un aula de clases del Colegio Cristo Rey de Altamira, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos amplía la información. El hecho se registró la tarde de este jueves cuando presuntamente este hombre, tras identificarse y preguntar por un trabajador de la institución, ingresó a las aulas y al percatarse que las alumnas no se encontraban, hurtó varios celulares, tabletas y dinero en efectivo y salió del colegio como si nada con un bolso cargado con las pertenencias de las estudiantes. Afortunadamente las niñas salieron ilesas del hecho. Sin embargo, las cámaras de seguridad del Cristo Rey registraron todo lo ocurrido. No hay derecho, no, no, que Venezuela esté así no hay derecho. Es una pena, porque el celular forma parte de las personas para el trabajo, para comunicarse con la familia. Pero a pesar que a 300 metros de este colegio donde ocurrió el hurto en pleno horario escolar se encuentra este punto de seguridad de la Policía Municipal de Chacao y donde fue denunciado el hecho, los vecinos señalan que la delincuencia ya no respeta los cuerpos de seguridad. Dicen vivir con miedo. Esto es el pan nuestro de cada día, pues. O sea, lamentablemente, no estamos seguros en ningún sitio. Ya ni siquiera en un colegio, pues. He sabido de casos que han robado carros que se meten en los apartamentos o en las casas. La verdad que es muy lamentable. Noticiero Benevisión intentó conversar con los directivos del colegio Cristo Rey de Altamira pero no quisieron declarar a los medios. Y precisamente a una cuadra y media donde ocurrió este hurto, este martes un hombre asesinó a un motobanquista que lo intentó robar cuando salía de una entidad bancaria de esta zona de Altamira. En el municipio de Chacao, Euclides, Sotillo, Noticiero, Benevisión. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó sus condolencias a las familias de los 717 peregrinos que murieron tras una estampida originada en las afueras de la ciudad saudí de la Meca. Ban Ki-moon confió en que se lleve a cabo una investigación para asegurar que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir, al tiempo que destacó las dificultades de organizar este tipo de eventos que reúne a una gran cantidad de personas provenientes de todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió oficialmente con honores militares en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping. Ambos mandatarios se reunieron el día de ayer durante varias horas en una cena privada en la que conversaron de diversos temas de interés. Se tiene previsto que en las próximas horas sostengan un nuevo encuentro bilateral en el despacho oval de la Casa Blanca y posteriormente ofrezcan una rueda de prensa conjunta. Se espera además que en el transcurso del día China presente una iniciativa completa sobre protección climática. Con esta visita, el mandatario chino busca reforzar la confianza de Estados Unidos en su país. Continuamos revisando lo que pasa en el mundo. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó crear una fiscalía especial para la búsqueda de personas desaparecidas durante una reunión celebrada con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A pesar de la decisión de Peña Nieto, los familiares de los estudiantes manifestaron sentirse decepcionados tras el encuentro sostenido con el mandatario del país azteca. Los padres pidieron que se abran nuevas líneas de investigación en el caso y que se sigan las recomendaciones propuestas por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La empresa alemana Volkswagen anunció que publicará una lista de al menos 11 millones de vehículos afectados por la manipulación del motor diésel que fueron modificados para falsear los controles de contaminación ambiental. El fabricante automotriz también informó que elegirá a su nuevo presidente el viernes de la próxima semana tras la renuncia de Martin Winterkorn. En Brasil, el helicóptero que transportaba a la presidenta Dilma Rousseff hasta la base aérea de Brasilia se incendió sin causar daños importantes. La mandataria arribó a la base en donde tomó el avión hacia Estados Unidos para asistir al discurso del Papa en las Naciones Unidas. En Finlandia, al menos 40 activistas del movimiento racista Ku Klux Klan atacaron con piedras un autobús lleno de refugiados en un centro de recepción en la ciudad de Lantí. Ninguna de las personas que se encontraban en el vehículo resultaron heridas. El gobierno finlandés condenó estos ataques racistas que se están produciendo ante la llegada de solicitantes de asilo. Bien amigos, nuevamente hacemos una pausa. Y al regreso... En los motores... Pilotos inesperados dominan práctica del Gran Premio Asiático. Vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Ciertamente. La vicepresidenta del Socialismo Territorial, Isis Ochoa, exaltó la labor del gobierno en las políticas de la Gran Misión Vivienda al entregar los 653 terrenos para la construcción de más de 80 mil viviendas en todo el país. Estamos hablando de la garantía del derecho a la ciudad, de una política estratégica de reordenamiento territorial que se va a desarrollar con todos los instrumentos e instancias y ministerios que hacen vida en la vicepresidencia para el desarrollo del socialismo en lo territorial. Esa es la esencia programática de nuestro modelo. El proyecto nacional Simón Bolívar tiene como metas concretar en el territorio las premisas del Estado Social de Derecho y de Justicia que enarbolamos en el socialismo. El ministro de Hábitat y Vivienda Manuel Quevedo anunció esta medida cuenta con el apoyo popular y jurídico para que las familias puedan tener acceso a la ciudad. Tenemos 76 de estos terrenos que han sido donados por particulares, por empresas que, bueno, que han tenido allí esos terrenos y los están poniendo a la disposición del gobierno bolivariano, también del sector público. También tenemos 51 terrenos que han sido denunciados. ¿Por qué? Porque han sido invadidos y pertenecen al Estado. Es decir, que muchos de estos terrenos ya tenemos la participación del poder popular. Tenemos 80. El partido Primero Justicia rechazó los precios en los productos y alimentos tomando en cuenta el salario de los venezolanos. Carla Salcedo Flores nos trae el reporte desde la superintendencia de Precios Justos. Carla, buenas tardes. Así de, buenas tardes. Gracias por este contacto. En su acostumbrado viernes amarillo el partido Primero Justicia señala que el sueldo de los venezolanos no alcanza para cubrir la canasta básica. Por ello dicen que de ganar la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre van a promover leyes que puedan aumentar la producción nacional para tener así un mejor precio de los productos y alimentos. Venezuela no puede seguir humillada haciendo cola. Los venezolanos no podemos seguir con que nuestro trabajo no alcance y mientras tanto tengamos un gobierno que le mete la mano en el bolsillo al ciudadano para poder mantener sus lujos. y de la unidad democrática proponemos leyes para que a partir del 6 de diciembre con esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional podamos tener un salario digno. Una ley que proteja el salario digno y que no haya ningún gobernante que le pueda seguir metiendo la mano en el bolsillo al ciudadano. Jorge Millán señaló además que en los últimos días han realizado un recorrido por los diferentes mercados y se ha podido constatar el aumento en los precios de alimentos y productos casi de manera semanal. Es la información que tenemos desde acá con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Amigas y amigos bienvenidos a los deportes en su noticiero Benevisión les saluda Gregorio Rojas un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de béisbol de grandes ligas porque Wilson Ramos despachó su honrón 14 de la campaña en la jornada de este jueves del mejor béisbol del mundo. Nos vamos a ir a Washington Orioles contra nacionales séptimo inning y Wilson Ramos que conectaba a cuadrangular en este momento vemos imágenes de fútbol nacional del torneo de adecuación que se disputa este fin de semana que disputa este fin de semana su jornada número 12 con 10 partidos. El partido del día sábado es el choque entre el equipo de Metropolitanos y el Deportivo Banzuati aquí en la capital de la República. El día domingo se disputará el choque entre el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Petare que será el derbi capitalino que abrirá la jornada. Aragua recibirá a Zamora en duelo de punteros Lara a Mineros de Guayana en lo que es el partido clave uno de los partidos claves de la jornada Estudiantes de Meria recibirá a Tocanes de Amazonas y Ureña a Trujillanos Estudiantes de Caracas se enfrentará a Llaneros de Guanare para completar la jornada. En España el líder Real Madrid recibirá al Málaga por la jornada seis de la Liga Española los merengues que vienen de derrotar en un cerrado juego al Athletic de Bilbao dos tantos por uno no contarán con los lesionados James Rodríguez Gareth Bale Sergio Ramos y Danilo que continúan sus procesos de recuperación Pepe es la principal duda en la saga merengue para el choque ante los andaluces. En Camp Nou el Barcelona recibirá al Málaga con la intención de mostrar un mejor rostro que el exhibido ante el Celta de Vigo el pasado miércoles cuando cayeron cuatro goles por uno los catalanes que tienen como principal tarea solventar sus dificultades en labores defensivas podrían tener de vuelta a Jordi Alba y a Iván Rakitic en el once inicial. En el Madrigal el Atlético Madrid visitará a uno de los punteros de la Liga el Villarreal que llega inspirado tras su victoria por la mínima ante el Málaga. Desde 2010 ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones de las cuales cinco terminaron con victoria del cuadro colchonero. En la Fórmula 1 el español Carlos Sainz del equipo Toro Rosso se llevó a la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Japón. El ruso Daniel Viat quien escoltó a Sainz en esa sesión fue quien se alzó en la segunda tanda de entrenamientos. El alemán Nico Rosberg del equipo de Mercedes culminó tercero y segundo en ambas sesiones mientras que su compañero de equipo y líder del campeonato el británico Luis Hamilton fue quinto y tercero respectivamente. Y cerramos con el Mundial del Rugby porque a esta hora Argentina derrota a Georgia 35 a 9 en casi 60 minutos de partido contrais de Nicolás Sánchez Juan Mimhoff Tomás Cubeli y Tomás Labanini. Con este resultado los Pumas suben al segundo lugar del grupo C solo por detrás de los All Blacks neozelandeses. Este sábado Inglaterra y Gales disputarán el choque destacado de la jornada por el grupo A. Y hasta acá los deportes en su noticiero Benevisión un fuerte abrazo para todos volvemos con Endrina y José Manuel. Gracias Gregorio por tu información. Disfrutando del rugby viéndolo ¿no? Sí. Dice que es el fútbol americano para hombres. Así es aproximándonos porque de verdad que yo de rugby no sé nada. Bueno yo pensaba invitarte a un partido pero para jugarlo no para verlo. Capaz capaz que nos destacamos vamos a hacer una breve pausa. Así es al regreso más información para ustedes. Amigos muy buenas tardes para todos yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro costumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos con la presentación que hizo Shakira al Papa Francisco. La colombiana se presentó este viernes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como embajadora de buena voluntad para cantarle al Papa Francisco con motivo de su visita a los Estados Unidos. Shakira interpretó Imagine de John Lennon. Recordemos que Shakira días antes tuvo la oportunidad de pedir por los refugiados y los niños durante un mitin en la ONU además de enviarle un mensaje al Papa para que abogue por la educación. Y seguimos con la semana de la moda donde las transparencias los tonos flúor y el bow se adueñaron de las pasarelas. El diseñador Emilio Pucci presentó su nueva colección con estilo juvenil marcado por la frescura superposiciones y efectos brillantes en trajes vaporosos que alternaban faldas plisadas o pantalones con destellos metálicos. Todo combinado con camisetas de velo transparentes tops cubiertos de lentejuelas y sandalias planas adornadas con plumas. Así como Blue Marine con su pasarela casual para el verano con amplias túnicas y tafetán gitano de popelina o crepe de seda con mangas abollonadas y dejando al descubierto un hombro. Por su parte Jeremy Scott presentó su colección para Moschino inspirada en una popular marca de comida rápida con algunos elementos de uso diario en diferentes textiles y colores llamativos. Mientras que Mango enloqueció a sus seguidores con la presencia de Cara Dellen Bean y Kay Moss como imagen del estilo británico frente al mundo con una colección que busca unir dos generaciones en una actitud festivalera representada por los flecos y las telas de cada pieza. La diseñadora Beatriz Peñalver estuvo en la Semana de la Moda de Madrid. Durante la última jornada del Mercedes-Benz Fashion Week la joven diseñadora presentó una propuesta sólida que llamó Empedrado 411 inspirada en La Habana Vieja. Empedrado 411 nuestra próxima colección Primavera-Verano la presentamos hoy aquí en Madrid de la Fashion Week y bueno es una colección inspirada en La Habana Vieja y parte de un viaje muy personal y muy sentimental. Los elementos que me han inspirado en La Habana Vieja son sin duda alguna esa paleta de colores que podemos ver tanto en los coches antiguos de los años 50 como en los edificios coloniales pintados por casualidad de cualquier color que quedan fantásticos. Para Beatriz estar por segunda vez en esta pasarela es una oportunidad para seguir evolucionando. Y Sam Smith presentó el tema de la nueva película The Bond. Los que pensaban que el cantante no lograría un tema de acuerdo a la franquicia pueden estar tranquilos porque Sam ha puesto escritura en la pared y se trata de una pista inspirada en todo el elenco escrita en tiempo record. Smith confesó que tardó 20 minutos en componerla y que se siente honrado por una misión tan increíble. La pista ya se encuentra disponible en su versión completa. Y ahora es el turno para Jane Fonda que celebró el aniversario de la campaña de Georgia. Con motivo de los 20 años de la campaña de Georgia para adolescentes Jane ofrezó una gala en Atlanta este jueves para potenciar la labor que viene realizando con la prevención del embarazo. Más de 400 empresarios y filántropos se unieron a la celebración y aplaudieron la labor que se realiza con éxito. La actriz dijo que aunque las estadísticas han bajado es necesario continuar con el trabajo y dar educación sexual integral. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias Federica y el Papa Francisco visitó el monumento en memoria a las víctimas del 11 de septiembre. Luego de ofrecer un discurso histórico ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El líder de la Iglesia Católica acudió por primera vez a la llamada Zona Cero donde ocurrió el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en 2001. El Santo Padre oró por las más de 13.000 víctimas y saludó a varios familiares de las personas que perdieron la vida en la tragedia. El Santo Padre también se unió a una ceremonia en la que participaron representantes de otras religiones como la hindú, judía, musulmana, hebrea y budista. Francisco aseguró sentir la mezcla de emociones al estar en un lugar donde miles de vidas fueron arrebatadas en un acto insensato de destrucción. Este lugar de muerte se transforma también en un lugar de vida de vidas salvadas un canto que nos lleva a afirmar que la vida siempre está destinada a triunfar sobre los profetas de la destrucción sobre la muerte que el bien siempre despertará sobre el mal que la reconciliación y la unidad vencerá sobre el odio y la división. En este lugar donde se cometió una violencia terrible en nombre, falsamente en nombre de Dios, nosotros representantes de las religiones del mundo en esta gran ciudad de Nueva York nos congregamos para ofrecer palabras de consuelo y plegarias. Con amor y afecto recordamos a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre oramos de que sus almas y las almas de todos los socorristas que vinieron siempre se recuerdan para una bendición eterna. Bueno, hermosísimo el mensaje sobre todo inspirador donde el Papa dice que la vida siempre va a triunfar sobre la muerte y ese mensaje de reconciliación que está llevando a todo el mundo no solamente los países que visitó Cuba ahora Estados Unidos sino ese mensaje que se extiende a la ONU. Sobre todo bien bonito ver todas las religiones unidas todas las religiones en un mismo sitio dando un mismo mensaje donde no hay divisiones donde van todos en una sola dirección y el exhorto a la reconciliación José Manuel con este mensaje ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Benevisión recuerde noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden que tengan todo feliz fin de semana y y y y y y Gracias por ver el video.